Última pregunta. Gracias. La otra pregunta era, ¿qué entiende usted por extensión que está de acuerdo con lo que realiza la escuela en este campo? Por extensión. Por lo que está realizando la escuela en extensión, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, podemos ampliar un poco más el trabajo que estamos haciendo en extensión. ¿Qué entiendo por extensión? Lo voy a decir de una forma muy simple. Sería el compartir nuestro conocimiento con la comunidad en la cual la UNED está presente y más allá. Ese compartir ha tenido mucho éxito con lo que estamos haciendo actualmente en la escuela. Y quiero compartirles la última actividad de extensión que cerramos precisamente este viernes con el proyecto que realizamos en la zona de Los Santos. Que fue un proyecto que realizamos en forma conjunta con la Organización Internacional de las Migraciones y en apoyo también con la Cancillería de la República. Ese fue un proyecto bastante grande donde se cerró con la capacitación sobre el emprendedurismo a 125 personas de la zona, entre ellos migrantes, como son la parte indígena, y gente obviamente de la comunidad como tal. Ya nos están pidiendo también que ese mismo proyecto lo realicemos en otras zonas hacia el sur del país. Y también tengo conocimiento que nos están pidiendo hasta en la zona de Panamá. O sea, cuando se tiene éxito en el proyecto, pues la gente nos pide apoyo. Muchas comunidades o en muchos centros universitarios también nos están pidiendo apoyo en este sentido. Tenemos solicitudes de Upala, de Pabón, de los centros universitarios de Guanacaste, que ya hemos colaborado con ellos también. Sin embargo, son bastantes las solicitudes que tenemos de apoyo en el proyecto de extensión que hemos venido realizando con mucho éxito. Ahora, podríamos realizar una segunda etapa de este proyecto de extensión. Hasta la fecha hemos realizado proyectos de extensión en la cual, digamos, no ha generado mayor cantidad de recursos para la escuela. Ahora podríamos entrar a este proceso propiamente, a generar proyectos que generen recursos para la escuela. Y yo creo que está a nuestro alcance llevar a cabo ese tipo de actividades. Básicamente, lo dejaría hasta aquí, esa pregunta, pero sí podemos hacer bastante nosotros en la parte de extensión. Y estoy totalmente satisfecho con lo que hemos hecho hasta la fecha. Extensión que la escuela antes no realizaba y que debemos incrementar. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, algo interesante. Dice, ¿qué debería realizar la escuela para aumentar el desarrollo y la investigación de los estudiantes? Bueno, esto es como una pregunta que nos puso Taxa en Ludo Gordiano. ¿Por qué? Porque no tiene principio ni tiene fin. Porque esto conlleva, para mí, al menos dos factores. Uno, que los profesores tengan, suben más competencias. Ojalá, no estoy despreciando a nadie, las investigaciones son buenas, pero ya a un nivel, para involucrar a los alumnos y desplazar más, es importante que los compañeros que tienen pendiente el doctorado, incluido nuestro señor director, Fulvio, nuestras compañeras, Helen, Chan, Karen, todo, van a contribuir más al país, más empoderadas, y ellos todos somos el ejemplo de los estudiantes. Es la única manera, y que esta escuela, de una vez para siempre, ha venido mejorando lo que es la investigación, es cierto. En la época de Don Miguel, ya se empezó a hacer poco a poco, como una comisión. En esta, he de señalar, Eduardo, igual, confío en varios, le agradezco mucho que haya confiado en mí, en varios compañeros, creo que hemos dinamizado un poco más lo que es la investigación y la extensión. Pero, todavía falta mucho. Falta el compromiso comprometido, de los, yo sé que es duro, de todos los profesores, porque en el tanto y en cuanto, como se hace en las universidades, no del primer mundo, pero aquí también somos del primer mundo, y yo lo he demostrado cuando hemos ido a dar conferencias, no, no, no. Pero, que tengamos que saber que los alumnos no es competencia, sino es el futuro de la universidad, y que confiemos en nuestros propios profesionales que hacemos, y contratar a nuestros propios profesionales, creo que los estudiantes se van a comprometer más a investigar. Porque sí es duro, yo tengo una investigación, cambié dos veces los estudiantes, porque cuando se les empiezan a pedir cosillas, se van. O sea, no, no es así porque así, pero sí podemos encadenar la investigación con los profesores, solicitarle a las cátedras, hay cuestiones básicas que pueden hacer, yo sé que en economía, no es cualquier alumno que puede poner Federico a hacer análisis macroeconómicos, en ciertas competencias, pero una vez desarrollada, y con lo que está haciendo Ileana, de que se cambió, que están dando tres cursos, muy básicos, pero ya muy importantes, se pueden hacer, y debemos de hacer, lo que es la investigación, analizar un poco más, dar las competencias, y que algunos profesores, algunos, nos comprometamos a que en nuestras investigaciones, no les digo algunos, porque no todas las investigaciones podemos poner alumnos de cierto nivel, porque también aquí tenemos que ver que no hemos encadenado doctorado, no hemos encadenado maestría, que son cuatro, que si bien, me entiendo, le corresponden a esta escuela. O sea, estamos adoleciendo fuertemente lo que es la investigación, estudiantil, y tengo entendido que esta pregunta tal vez era posgrado, o pregrado, no, nos quedamos cortos. Creo que muchas de las cosas que se ha investigado esta escuela, un proyecto de la OMI, este, fue fruto de una ligera investigación, muy profunda, que la ha llevado a Maureen y Gustavo Amador, con mucho éxito, que la están replicándose en este momento en San Vito. Son cosas que se deberían demorar con mayor transibilidad, con mayor responsabilidad, y más veces. A ver, existen 37 centros universitarios donde sucedes. Vea qué riqueza. Bueno, parte de las investigaciones, he apoyado, hace una semana se habló con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, muy probablemente, con las investigaciones llevadas, la UNED va a empezar esta ECA a venderles servicios, a grado técnico o menos, para formar y fortalecer a las personas que conforman cooperativas en las asociaciones solidaristas, principalmente las cooperativas, que como hemos visto en los últimos casos más recientes, de 7 mil millones, 4 mil millones, desfalcados en Copia Cerrí, y 3 mil millones, ok, y 3 mil millones en Copia Costa, por ignorancia. Parte de esa investigación, pasamos a un segundo paso, que podemos llamar extensión, pero extensión vendida, para generar riqueza, y ahí es donde podemos meter algunos avanzados en contabilidad, en finanzas, en recursos humanos, en todas las 8 o 9 especialidades que tenemos, porque va a ser muy pertinente, y de una manera como ello va a crecer, y va a poder conseguir un mejor trabajo. Gracias. Gracias, vamos a hacer las dos preguntas que nos enviaron, las va a hacer don Álvaro Díaz. Las siguientes dos preguntas fueron propuestas, más pegado al micrófono, por profesores de la escuela, para don Eduardo Castillo, para darle un chance a don Federico que descanse. Gracias. Y para don Eduardo Castillo, la pregunta es la siguiente, con base en la experiencia adquirida durante estos últimos 4 años de su gestión como director de la ICA, ¿cuáles han sido los efectos de una administración de puertas abiertas, tanto para el personal académico, como para los estudiantes y tutores que lo visitan diariamente? Gracias. Desde que ingresé fue una de mis políticas, el trabajar en la escuela con puertas abiertas. Esto realmente rinde muchos frutos para todos, desde la dirección hasta el usuario, digamos, o quien requiere de algún tipo de apoyo de parte de la dirección. Esto me ha permitido realmente sentir una gran satisfacción de ver que lo que nos hemos propuesto, a pesar de todas las dificultades que encontramos en el camino, lo hemos ido logrando poco a poco. Porque a veces no es fácil coordinar gente, a veces no es fácil obtener, digamos, la confianza de un centro universitario, de un administrador de centro universitario, de un tutor. Son muchos los esfuerzos que hemos realizado para que hoy día nos hayamos ganado la confianza que a veces se requiere en una escuela. Los tutores ya sienten, bueno, así lo percibo yo y me lo he manifestado, con toda confianza pueden manifestar sus inquietudes y le hemos dado las explicaciones del caso cuando a algo no se le ha podido atender como ellos quisieran, porque la universidad tiene una serie de procesos que a veces no están al alcance de la dirección el atenderlos como ellos quisieran. Sin embargo, con una propia atención y explicación, pues realmente se ha entendido el proceso que está llevando a cabo. Realmente les digo con toda satisfacción que me siento realizado en este periodo que he estado al frente de la escuela, con toda la atención y lo he percibido también con la retribución de la gente. Hoy, antes de venir, pues muchos, tanto de la escuela como fuera de la escuela, me indicaron sus puntos positivos en cuanto a la acción ARC que he venido desarrollando yo aquí en la escuela. Así que a todos les agradezco y que se hayan ganado mi confianza en este periodo de los cuatro años. Porque realmente ganarse la confianza de la gente no es nada fácil. No es nada fácil. Y sobre todo a veces con todas las dificultades, con todas las limitaciones, tanto de recursos como de procedimientos, normativas que uno tiene que lidiar para resolver alguna tensión de algún profesor, de algún estudiante. Pues todo eso, yo creo que en forma conjunta, como lo hemos venido realizando, podemos salir avante en todo lo que tengamos que enfrentar en los próximos años. Muchas gracias. La siguiente pregunta para don Federico Lino. En caso de salir electo, ¿de qué manera podría usted controlar el poder y la autoridad que le otorgaría el cargo de director de la ECA a fin de crear y mantener buenas relaciones interpersonales con los miembros de la escuela como parte fundamental de un equipo de trabajo a la consecución de sus objetivos y propuestas? Muchas gracias, don Álvaro. Bueno, esa pregunta es interesante. Creo que muchos me conocen a través de ocho años y lo he dicho. El poder es muy sutil. El poder corrompe si no se sabe utilizar. Y hay poder cuando hay una dirección piramidal. La dirección, la dirección, la dirección, todos lo sabemos, ¿verdad? Para nadie es un secreto que yo estudio el cooperativismo. Lo sigo estudiando porque sigo investigando, haciendo extensión. Y me he dado cuenta de que la única manera de controlar el poder, porque en realidad no es poder, es el depósito de la confianza de una gran mayoría de personas, si así fuese. Enx es de generar un liderazgo compartido. Sí, yo creo en eso. Es mi manera de hacer. Es lo que he profesado desde la cruz hasta San Vito. Desde Quepos hasta Limón. Porque la única manera de crecer un país, de crecer una escuela, es trabajando todos. Y, claro, como lo dije una vez, a veces desgraciadamente hay que usar la neodocracia. Porque, al fin y al cabo, el puesto alguna persona llega el momento que tiene que tomar la decisión. Pero ténganlo por seguro que no será sino antes haber consensuado con una gran mayoría como consensué mi trabajo que humildemente les presenté para bastantes compañeros de aquí, de afuera, tutores, alumnos, que les dije que me revisaron lo que humildemente estaba aportando. Mi visión. Porque acordémonos que todos tenemos una visión, un granito muy pequeño, que es lo que ponemos. Y eso sí, no decir las palabras del señor presidente, si me equivoco, regáñenme y después no. Por favor, si uno está haciendo algo mal, llámame la atención. ¿Por qué? Porque hay que hacer puertas abiertas. La única manera, como yo lo profeso, cuando vas haciendo asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, veo grupos campesinos, y uno ve que yo lo que he profesado, el costarricense es egoísta por nacimiento y solidario y por conveniencia. Y yo creo que aquí lo conveniente es ser solidario y tener igual, puertas abiertas, escuchar a todo mundo y que se dé una mayor equidad y transparencia en muchas cosas. En nivelar las cargas de los compañeros, porque algunos hacen mucho, otros hacen menos. a veces son cosas que no nos gusta hablar y a veces creen que eso es tiranía. No, a veces hay que ejecutar. Si formamos los gerentes de este país y de otros países con alumnos extranjeros, puucha, seamos conscientes y a veces seamos transparentes en nuestras ideas. El ser humano tiende a ser compadrasgos. Pero, ¿qué es? Acordémonos, la administración es más arte que ciencia y parte de ese arte es recapacitar y todo para hacer una democracia sin que eso quiera decir que se van a deducir. Una cosa, sí, yo sé que muchos dicen, yo soy insinismado al otro, no, yo soy hombre de decisiones. Si me equivoco y tengo que pedir perdón, lo hago. Y si no, pues el éxito no es mío sino de todos. Porque aquí nadie es una persona sino todos somos un equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, posteriormente pasamos a las preguntas del auditorio. Quien tenga preguntas, este es el momento para hacerlas. Muy bien. Ah, entonces le damos paso a Greiving, Oscar y la estudiante fue? Marisol. Y Marisol. Muy bien. Antes de que se caiga la red. Ahora bien. Aprovechamos. Ahora a ver si se escucha bien. Bueno, quiero ver si se escucha bien. Sí. Buenas tardes estimados compañeros, miembros de la comisión electoral, distinguidos candidatos. Tengo una pregunta para cada uno. Quiero empezar con Federico Lee preguntándole que fue el único que pude ver el programa de trabajo. usted señala Federico que para los encargados de programas y encargados de cátedra va a plantear o va a tratar de desarrollar dos investigaciones al año mínimo para cada uno. La pregunta es cómo, qué recursos o qué tiempo adicional van a tener estos funcionarios para poder desarrollar esa cantidad si ahora actualmente no la han estado haciendo y durante los últimos años tampoco esa cantidad de investigaciones por año. Esa sería la pregunta. Para Rosa la pregunta sería si tanto habla ahorita sobre la importancia que tienen las tutorías virtuales existe un sentimiento de que si nos alejamos de las tutorías presenciales estamos abandonando el ser de la universidad. Entonces, ¿cómo contrastaría cómo contestaría ese sentimiento que existe de que la tutoría o la UNED tiene que tener tutorías presenciales en lugar de tutorías virtuales? Para don Eduardo la pregunta sería no tuve la oportunidad de ver el plan de trabajo pero quería preguntarle quitando el efecto de la acreditación y todas las actividades y trabajos que tú tuvimos durante cuatro años el efecto de la acreditación ¿cuáles fueron sus aportes principales durante estos cuatro años y qué diferencias hay con lo que usted propuso hace cuatro años con lo que está proponiendo ahora para los próximos cuatro años? Gracias Gracias Greivin Bueno, en el orden es difícil y no es difícil como le dije este es un compromiso y gracias que ya le contestó un poco la pregunta doña Rosa con los tiempos que no se han asignado y bueno y siempre no podemos quejarnos la vicerrectoría igual yo he negociado con Eduardo él me ha apoyado en la investigación estamos haciendo una investigación muy fuerte en pensiones es una investigación internacional donde Eduardo se lo agradezco me ha apoyado tenemos un equipo de investigadores muy fuertes habíamos cuatro doctores junto con dos doctores más de España haciendo una entonces no es imposible don Greivin encadenar una investigación lo que es imposible pero no está pegado al techo es crear la conciencia y ese gusanillo de investigar y dar las competencias sí la comisión de investigación y extensión aquellos que no han llevado un doctorado de ahí está en una nebulosa pero en realidad un doctorado lo que se estudia es para investigar usted lo sabe de los Greivin ahora que está allá en Salamanca estudiando para eso preparándose entonces es por eso decía anteriormente que si todos nuestros compañeros concluyen su doctorado vamos a tener un bagaje de investigación en esta escuela que ya lo han perdido otras universidades públicas que es la escuela necesaria la escuela que tiene como se le decía Federico puso un trabajo muy bueno pero quedó aquí no hay que cacarearlo con orgullo lo que hacemos porque es lo único que nos puede dar los adictos y ahí vienen encadenados los estudiantes a diferentes niveles y yo estoy seguro que si se le demuestra al señor rector al señor director que esté a la vicerectora la investigación que siempre nos ha apoyado doña Lisset y a doña Katia Calderón siempre nos han apoyado cuando hay una investigación bien planteada bien planificada y que sea necesaria para la sociedad costalicense ahí va a estar el tiempo gracias Grevin la tecnología a corta distancia usted está allá en España en Salamanca pero está acá está más presente que muchos de los tutores o profesores que pudiendo estar por acá cerca podrían estar hasta aquí aún más no me refiero a ninguno de los compañeros acá presentes pero perfectamente se dan casos donde yo estoy en cuerpo acá pero en algún otro lado ¿qué le quiero decir con esto? la teoría finlandesa es ha demostrado ser la número uno en educación en el mundo tutoría presencial no es que el tutor esté allá en Guanacaste en la cruz o en Jicaral ese era el concepto en el pasado pero hay que modernizarse el concepto del presente como lo digo si hay ciertos cursos que ocupan que un tutor se desplace a desplazarse pero si hay cursos que lo que necesita es la presencialidad de que yo tenga la facilidad de llamar al tutor en una hora convenida y la hora convenida es las nueve de la noche y lo atiendo por FaceTime perfecto si yo manejo el OneDrive ¿por qué voy a tener que estarle corrigiendo presencialmente un borrador a un estudiante si existen los medios tecnológicos? bueno ¿y qué pasa con la inclusión? pero ¿qué pasa con aquel estudiante que está allá por la frontera de los chiles y que no tiene las facilidades tecnológicas? buena pregunta el señor rector nos ofreció table tenemos gracias a Dios 39 centros a lo largo de todo el país que podemos irle ayudando a que le demos forma de telecentros y que el estudiante se presente ahí y que entonces ahí si tenga las tecnologías entre más alejado el centro más tecnología para lograr que que se conecte y si no tenemos tablets y no tenemos computadoras mira yo ahora en la actualidad Grevin aquí manejo todo no necesito nada más y es un celular y aquí tengo mi internet tengo mi conexión tengo mi presencialidad y aquí cuando he estado con ustedes y sin hacer bulla y sin nada he estado hablando con Don Rodrigo Arias he estado hablando con algunos alumnos he estado porque tecnología es acortar distancias y sobre todo elegir personas que estén dispuestas a ponerse la camiseta de la UNED y que estemos en disponibilidad de sentir a nuestros estudiantes nuestros y asignarle a cada tutor un número de estudiantes que le dé seguimiento esa es la diferencia entre la tutoría presencial y la tutoría finlandesa porque aquí ya vemos 76 entiendo fue el padrón 76 funcionarios en propiedad 74 bueno 74 más 26 que yo sé que están nombrados entre ellos usted don Grevin que no va a poder votar porque no podía votar pero tienen que resolver eso a ver si tienen derecho o no tienen derecho a votar estamos hablando de 100 tutores 100 tutores y si cambiamos la metodología y le asignamos 10 alumnos a cada uno de esos tutores estaríamos hablando de 100 estudiantes perdón 100 tutores por 10 estaríamos hablando de 1000 estudiantes ya me fallaron las matemáticas 1000 estudiantes y dígame cuál de nosotros no estaríamos en capacidad de darle seguimiento a 10 estudiantes eso es un cambio de mentalidad por eso siempre lo he dicho hay gente que piensa que puede cambiar las cosas y hay gente que simple y sencillamente lo hace los amarilla vindas es de las que hacen los cambios nada más con la ayuda de ustedes porque una persona no trabaja sola el equipo lo logra o no lo logra muchas gracias bien buena noche Grevin yo sé que a esta hora son como las 2 y media de la noche allá en España y muchas gracias por su pregunta y muchos éxitos en sus estudios pues aparte de la acreditación que la acreditación conlleva un trabajo enorme dentro de la escuela porque el proceso como tal desde mi punto de vista generó un cambio cultural dicho sea de paso dentro de la escuela un cambio que no es fácil hacerlo de la noche a la mañana y que incluso en 4 años no es fácil también desarrollarlo porque un punto tuvimos que responder a ciertos compromisos con el SINAES los cuales fuimos todos comprometidos a realizar y esto no ha sido fácil realmente esto no no ha sido fácil ese proceso pero aparte de la acreditación asumir como un reto el comprometer a la parte académica de la escuela antes creíamos unidades didácticas porque yo siempre he creído en la capacidad de las personas y la universidad antes hacía un gran aporte a la sociedad costarricense en cuanto al compartir ese conocimiento de cada una de las áreas que compone la universidad hasta la fecha tenemos alrededor de unas 30 unidades didácticas en proceso con los cuales nosotros vamos a retomar ese liderazgo que la universidad ha tenido y sobre todo la escuela de administración que es la parte que a mi me ha interesado yo a veces he creído que cuando usamos unidades didácticas externas tiene un doble costo para la universidad un doble costo ¿por qué? primero el libro como tal y segundo que tiene que tener una guía de estudio una guía de estudio que se da para tropecalizar los conceptos o contenidos que tiene esa unidad didáctica obviamente como nos han dicho algunos compañeros acá no todas las áreas podemos cumplirlas como deseamos porque a veces no tenemos el nivel de investigación como si están llevando a cabo en otras universidades en otras editoriales pero es es una tarea que pues realmente me llena también de mucha satisfacción en ese sentido otro proyecto que ese fue un proyecto personal directamente que yo cuando lo menciono no hablo que era un compromiso de campaña que estaba llevando a cabo la vez pasada fue el proyecto Tutor Mentor un proyecto que quizás ha sido novedoso aquí en la universidad dicho ese paso es un proyecto el cual por ser nuevo a veces no era ni el todo comprendido en el centro universitario y y tuvimos algunas dificultades para llevarlo a cabo dichosamente ya lo hemos logrado con éxito que eso se desarrolló en el centro universitario de Sarapetín y ya se está extendiendo a otros centros universitarios propiamente pues el compañero el tutor Manuel Emilio Rodríguez él es el que nos colaboró en este proceso porque incluso también requeríamos de que fuera una persona que manejara grandemente esta metodología de trabajo otro elemento que quisiera rescatar también esto que precisamente en una universidad en México me pidieron participar en un congreso ya había participado en un congreso anteriormente y quizás lo digo con orgullo por primera vez una dirección de escuela manda a un tutor en su representación y fue precisamente a Manuel Emilio Rodríguez que yo lo elegí para que fuera y Rodríguez hizo con mucho éxito o sea muy bien presentado fue tan exitoso el asunto que luego también lo estaban pidiendo nuevamente a que él participara en otro congreso internacional ahora ¿qué viene para los próximos cuatro años? para mí lo que vendría así en forma simple para los próximos cuatro años es consolidar este desarrollo de la escuela básicamente digamos así lo que hemos logrado que ha sido de un punto de vista muchísimo y que también falta mucho por hacer pero lo que hemos logrado tenemos que consolidarlo tenemos que consolidarlo digamos con investigaciones de calidad con investigaciones de impacto con proyectos de extensión que sean realmente también de impacto para la comunidad donde se está llevando a cabo en fin el camino recorrido que hemos llevado hasta el momento pues debemos de consolidarlo y desarrollar en aquellas áreas que aún no hemos desarrollado como cuáles lo que le dije al singular digamos así desarrollar proyectos de extensión que generen recursos para la universidad y otra área que quisiera desarrollar también es el de desarrollar nuevos programas académicos así que muchísimas gracias Don Oscar Ya vamos a terminar muy buenas tardes a todos también los medianos estudiantes un par de preguntas una para Eduardo y otra para Federico y para Eduardo su plan de trabajo señala en un punto poner en marcha el nuevo plan estratégico de la ECA y mi duda es por qué se espera una reelección para esto porque si no hay una falta de voluntad y no haberlo puesto en marcha hasta ahora y a Federico Lee nosotros nunca vamos a poder acreditar en una carrera de poquísimos estudiantes y eso va a hacer que la ECA nunca se pueda acreditar totalmente ok evaluaría usted como director el cierre del programa de cooperativas y asociativos gracias y tal vez creo que vamos a tener que escoger por alguna al cual nos beneficia a ambas partes bueno mi pregunta sería más bien una síntesis de varias cosas que yo creo que afectan a los estudiantes que estudiamos administración y ciertos puntos que creo que son importantes como ven como ven la economía social solidaria primero lo que ha hablado Eduardo sobre los libros de la UNED estos son completamente del sistema de Estados Unidos y cuando a veces nombran cosas de Europa pero realmente cosas las cosas realmente no están adaptadas al sistema de América Latina o de Costa Rica siempre son libros de Estados Unidos y eso realmente a mí me molesta porque no logramos digamos visualizar lo que pasa en Estados Unidos a veces nombran normas de Estados Unidos y no costarricenses entonces es muy difícil para un estudiante visualizar algo de Estados Unidos que no pueda aplicar aquí en Costa Rica los exámenes a veces son de libreto son exámenes en que a usted le preguntan cosas exactamente como tienen que venir en el libro y no dejan al estudiante implementar sus ideas e iniciativas simplemente es copiar literalmente lo que dice el libro y eso es muy fuerte para los estudiantes que se tienen que aprender tal vez para un solo examen medio libro y la otra mitad el otro examen a la otra mitad del libro lo de las tablets y el equipo de los estudiantes que no tienen acceso a los medios a las nuevas tecnologías pues básicamente sí es cierto lo que dice doña Rosa se habían prometido tablets y no han llegado esas tablets y lo peor es que esto está en el consejo universitario y todavía no ha sido tocado y no les importa dentro del consejo universitario tocar estos temas que son de vital importancia tanto para los estudiantes como para la UNED después la investigación es cierto que la investigación sea más inclusiva más inclusiva para los estudiantes que nos incluyan o sea yo no tengo la oportunidad de aplicar mis conocimientos que hasta ahora los tengo bueno los que hasta el momento tengo no puedo aplicarlos en ningún lugar porque no me dan trabajo todavía si no tengo un título entonces me pueden dar trabajo en cualquier cosa menos en lo que yo he estudiado a pesar de que ya voy terminando digamos el diplomado entonces esas cosas son importantes para los estudiantes eso sería y aquí la pregunta eso es todo para los tres para los tres ok pero ustedes contestan lo de sí lo de de los estudiantes usted usted le puso sal y vinagre a la llaga con la uña ¿verdad? no pierda de hecho que en este momento estamos en el consejo universitario viendo la viabilidad del cooperativismo pero se está realizando desde una perspectiva macro de cuál es el aporte de la universidad si ha sido necesario o no es necesario hoy por hoy el ministro de trabajo está solicitando a la universidad hemos estado en conversaciones don Eduardo Lozaga yo mantengo constantemente informado de lo que yo hago yo voy a ser ocho me reuní y quieren que le demos unos cursos de al grado técnico para preparar a los alumnos vamos a vender capacitación pero sí para resumir y no andarme por las barbas yo soy pragmático sé que es el raro se cierra y me dolería eso sí voy a dar una gran lucha porque no se cierra pero si me lo comprueban que hay que hacerlo con el dolor más grande de mi alma porque hoy por hoy después de tantos siglos hasta ahora en los mismos Estados Unidos y los premios nobles por primera vez han dado un premio nobel dos premios nobles a lo que es la economía social y solidaria y es parte de esta universidad pública pelear sobre las cosas más necesitadas si usted no sabe don Oscar que con liberación nacional y ahora con este otro partido cuando más se ha promocionado el cooperativismo el solidarismo hasta el sindicalismo es cuando se ha creado una gran clase media que antes no existía tal vez sea muy romántico en eso porque yo paso estudiando pero sí si hay que hacerlo se cierra pero podemos seguir investigando una cosa si le puedo decir yo seguiré porque seguiré aquí tengo mi mi comodidad tenerla gracias a Dios de ser de primera soy tengo la igual que todos ustedes o muchos tengo la propiedad entonces yo creo que contribuiría con otros y me vería investigando igual economía social y solidaria y cooperativismo porque al fin y al cabo esta universidad y dos mil todos han sido testigos que nos acompañan ya tiene un nicho y cierto respeto en lo que es economía social y en lo que es cooperativismo pero si hay que cerrarse cierta porque hay que ver los intereses acuérdense que una democracia prima el interés más grande no porque yo sea cooperativista tiene que quedarse en cooperativas si el consejo lo dice y ahora estamos Eduardo lo sabe que nos pidieron ahí estas cosas si tienen presupuesto tienen lo otro es muy difícil evaluar el porqué de una universidad pública de una privada si lo vemos desde el punto de vista de una universidad privada pues tendríamos que cerrar creo que su programa el de Helen el mío un montón no son rentables pero si lo vemos desde la perspectiva de que es necesario es importante tener esos programas ¿por qué? porque nos da una democratización del conocimiento nos acerca a los estudiantes lejanos del país nos acerca Costa Rica tiene 340 cooperativas la meta de este gobierno todos saben no soy del PAC pero estoy ahí como algo porque las ideas tienen que ser consecuentes al fin y al cabo lo que hagamos nos afecta a todos igual que en esta dirección a la que dije nos va a afectar igual si queda mañana Eduardo pues tengo que seguir trabajando con Eduardo si quedo yo Eduardo tendrá que trabajar conmigo si queda Rosa igual trabajamos con ella porque somos una sociedad somos una familia buscamos el bien pero si si hay que cerrar la cierre y pelearía pero se cierra bueno con respecto a las preguntas que hizo Marisol estamos pesadillas ruda vamos a ver que me acuerdo de tanto investigar yo creo que ya lo había contestado necesitamos pero es que investigar no se puede decir usted usted investigue como me preguntó yo pongo dos investigaciones es lo que ha tenido que hacer todos los directores igual Eduardo hay que convencer uno no es para todos ni todos tenemos las mismas habilidades los que tengan habilidades bienvenidos a investigar y a desarrollar esas investigaciones aquí hay doctores hay muy buenos miren la investigación que se hizo Federico excelente una investigación como diría vulgarmente el primer mundo no una investigación hecha por un profesional diría yo que tiene que ser respetada donde sea entonces ahí Federico verá si puede o no encadenar unos estudiantes ok medio minuto como me queda muy poco bueno con lo demás creo que les puedo responder ahí entre corrillos ahora que nos tomen el café para ampliarles igual con con los Oscar si es de cerrarla la cerramos de hecho que la última reunión nos dice si cerramos cooperativas o no Oscar gracias Marisol muy importante sus preguntas definitivamente desde la escuela no podemos hacer nada en el consejo universitario son ustedes los estudiantes que lo pueden hacer mandando a su representante que lucha ahí eso es básico con respecto a la escuela que he dicho don Eduardo efectivamente que ha impulsado a las unidades didácticas son que escribamos no muy importante es una primera pero tenemos que impulsar a nuestros docentes a escribir libros ¿por qué? hace no se hagan cuentas pero en 1988 cuando yo era reina en la facultad de economía y estudiaba economía porque me daba tiempo a todo yo estudiaba con los libros de microeconomía de la UNED y me acuerdo los libros de comercio internacional de Taxan y me acuerdo el libro de elementos de economía de Silvia Saborío por favor y y los de Rosales eran micro macro estadísticas se sacaban en la UNED por favor el pasado a veces es bueno traerlo yo quisiera que me dieran la oportunidad muchas veces lo pedí pedí que me ayudó un ratito no el que más me ayudó fue José Fulvio que me dio una oportunidad de un octavo de tiempo y llegué hasta el capítulo 3 de mi libro de economía general un libro interactivo yo estoy segura que teniendo un cuarto de tiempo completo un cuatrimestre sacaría el anterior economía elementos de economía de Silvia Saborío actualizado y dinámico con preguntas si el libro lo tengo a la mitad lo que no tenemos es tiempo y entonces ¿por qué no tenemos tiempo? porque nos hemos dedicado a no hacer cambios que tal vez poquito a poco los podemos hacer investigación tenemos a Federico efectivamente la investigación del doctor Federico fue excelente ¿qué hago yo? es otra ¿pero es usted doctor o no? y es una investigación ¿sí o no? entonces es una investigación del doctor Federico disculpe no me interesa si es la investigación de ahora de ayer el señor Federico sabe investigar y sabe usar el APA y sabe publicar en revistas indexadas que bien por él si yo fuera la directora de ECA lo sacaría y le diría tome ¿quiénes quieren publicar e investigar? usted, usted y usted vayanse con Federico mire se van tres con Federico y me traen una publicación en una y por favor me le ponen dos o tres estudiantes ¿qué hago? ¿cómo sacamos el trabajo de Federico? para todo a Dios para todo a Dios y saldríamos y saldríamos adelante los cambios se hacen no se piensa que se pueden hacer ¿qué otro cambio sería fundamental por ayuda a los estudiantes? si yo como profesora de economía y Federico lo sabe que nos sentábamos y nos sentábamos a llorar a veces ¿qué hacemos? tengo una promoción que de un curso de 20 estudiantes solo me pasan 7 estudiantes ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que ver? ¿se acuerdan cuando en los colegios había consejos de evaluación? cuando nosotros no nos comunicamos y en cada una de nuestras cátedras nos quedamos con las buenas ideas y no las compartimos no hacemos efecto multiplicador pero si hiciéramos efecto multiplicador sentándonos a valorar este fue el examen de este cuatrimestre analicémoslo solo me pasaron tantos estudiantes con confianza confianza primero ante todo tiene que ver confianza ¿qué fue lo que pasó? ¿quién está fallando? la evaluación el estudiante el profesor pero si no hacemos también esa investigación interna nunca vamos a resolver el problema de la forma comunicación confianza trabajo en equipo es lo que resulta gracias bien Oscar sobre el plan estratégico el plan estratégico hasta la fecha no ha sido aprobado por nosotros esa es una una cuestión que tenemos pendiente tiene que ser aprobada por el consejo de escuela en estos momentos está en revisión en la parte de 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 CPPI con nosotros o sea hay una comisión que está revisando la propuesta la cual tiene que ser bastante afinada y ser aprobada por el consejo de escuela para llevarse la debida ejecución ¿no? pues en cuanto lo tengamos que yo incluso cuando empezamos este proceso quise que fuera un poquito más rápido sin embargo los procesos aquí en la universidad a veces no son tan rápidos ni tan ágiles como uno quisiera yo lo quería hacer un poco práctico porque nosotros somos los que manejamos bastante la parte estratégica sin embargo tuvimos que someternos a los procesos de la universidad no queda más que responder a ello en este sentido con respecto a la pregunta de Marisol muchas gracias por sus inquietudes Marisol y coincidimos en la mayor parte de sus preguntas cuando usted nos habla de los libros externos precisamente ha sido una de las inquietudes que 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 me ha llevado a esto porque nosotros podemos aquí en la escuela hay gente con suficiente capacidad incluso para motivarlo le he dicho a veces hasta con ciertos elementos le he dicho que las personas en este momento tengo que cumplir como tres misiones una de ellas es escribir un libro otra es sembrar un árbol y otra es tener un hijo y si revisamos las tres es para trascender en la humanidad por otro lado me encontré después la respuesta a eso también con inquietudes el escribir un libro que encontrará alguien que lo lea y el del libro el del árbol que alguien que lo cuide el hijo que alguien que lo eduque bien con respecto a los exámenes eso es un problema no es de la escuela yo me voy más allá de la universidad es una lucha que tenemos o sea que constantemente el ver cómo cómo mejoramos o cómo cambiamos un poquito digamos de que los exámenes deben de ser tan memorísticos sino que sea más de aplicación pero eso es una lucha permanente que tenemos que lidiar todos espero que por su superior nuestro examen vaya evolucionando hacer que sea un poco más práctico en ese sentido con respecto a los tabletas y la parte de la tecnología eso es una lucha sobre todo para los centros universitarios rurales desde mi punto de vista yo siempre he dicho que la preocupación mía aquí siempre lo digo en todos los foros en que participo la inquietud mía son los estudiantes de zonas rurales porque ellos son los que tienen más limitaciones de todo tipo la vez pasada yo lo veía un caso clásico y lo menciono porque me llamó la atención donde un médico estudiante nuestro en USA tuvo un problema para entregar la tarea por internet porque no había señales había problema y yo me preguntaba si un médico tiene este problema que no tendrá un estudiante que está dando sus primeros pasos a nivel diplomado aquí el estudiante en la meseta tiene sus medios de cercanía además puede venir hasta consultar a un profesor acá quizás el problema puede ser financiero pero puede venir a consultarlo mientras que un estudiante en la zona rural ni siquiera sabe de qué es la UNED menos la escuela de administración entonces esa es parte del asunto y para mejorar un poquito esa comunicación de la que hablamos hace un rato he promovido también porque he estado buscando cómo mejoramos el servicio a los estudiantes cómo mejoramos el servicio en los centros universitarios desde la escuela que el estudiante que en los centros unitarios realiza aquí en la escuela una pasantía que se yo Marisol trabaja en el centro unitario de Guapiles y viene aquí está una semana ya conoce quién es encargado el cátedra quién es encargado el programa entonces cuando llega a una consulta a un centro a su centro universitario perfectamente le puede bancar con más propiedad que si no conoce aquí a la persona entonces son muchas iniciativas a veces que tal vez no generan mayores costos pero es de realizarla en ese sentido ya me acabo muchísimas gracias es porque vamos a dar espacio a una pregunta más pero con la condición de que sean tres pero muy concretas y estos señores van a tener solo tres minutos para contestar no los cinco que se les ha estado dando Luis Emilio vos y Federico ¿dónde te llamas? Rubio Buenas tardes mi nombre es Luis Emilio Rodríguez trabajo en la cátedra de finanzas soy asistente también soy profesor de la cátedra de finanzas y hay un tema que bueno ahora que contestaron pues se trajo a la colación y me llamó la atención se habla de que necesitan pasar cierta cantidad de estudiantes o se requieren pasar cierta cantidad de estudiantes por un curso para que este sea cumpla con ciertos estándares por ejemplo que pase el 70% esa es una medida adecuada o más bien la calidad de los estudiantes que pasan porque no es tanto la cantidad de estudiantes que pasan sino que bueno el curso esté bien montado y que bueno ese curso pues si pasa el 20% es una medida real pero no necesariamente tenemos que pasar al 70% para demostrar que realmente estamos cumpliendo con nuestro trabajo entonces como lo ven ustedes desde ese punto de vista gracias ahora para los tres Don Roy aquí y Federico buenas tardes mi nombre es Roy estudiante representante y parte del consejo y voy a ser muy puntual como dijo Don Federico yo si quisiera saber como estudiante como parte del consejo que le aporta a usted de nuevo a la escuela porque usted tiene evidentemente años y me imagino que trabajar aquí pero que le va a aportar a usted bueno por lo menos 8 años es más de lo que tengo yo aquí que le va a aportar a usted de nuevo y que va a hacer usted diferente en esta escuela porque vamos a verlo desde el punto de vista de los estudiantes porque yo siento que a veces los estudiantes estamos un poco lejos los que somos de área rural porque yo vivo bastante largo de aquí casi no llego pero llegué que va a hacer usted diferente para que la universidad o para que nosotros la escuela se acerque a esos estudiantes tan largo y sería Doña Rosa yo evidentemente no la conozco pero yo le quiero preguntar a usted ¿qué la motivó a postularse como directora de la escuela y cómo o qué va a hacer usted para que los estudiantes de la escuela se acerquen más a la escuela porque evidentemente a veces hay una barrera y no estoy hablando de los estudiantes aquí cerca sino estoy hablando de los estudiantes de afuera y don Eduardo la consulta sería yo creo que 4 años son muy poco para hacer cosas me parece y eso lo vemos en el gobierno pero me gustaría saber por ejemplo si usted ya creo que usted ya se lo dijo a algunos ustedes ya tienen unos planes pero ¿qué más le va a aportar a usted a la escuela y en especial a nosotros los estudiantes porque usted sabe cuáles son las carencias y cuáles son las necesidades de nosotros entonces sí me gustaría cuál es su punto de vista en esa parte muy bien gracias Federico intentando ser concreto las preguntas son individualizadas es una para cada uno a Federico lo he visto en actos públicos y no es secreto aquí todos los compañeros lo hemos visto usted siempre está rodeado de figuras políticas de trascendencia como es el señor Morales ¿verdad? ¿cómo vamos a evitar que ese señor o la gente que él representa venga y determine cuáles tienen que ser los lineamientos y las políticas que tiene en la escuela su influencia ¿verdad? esa es mi pregunta con respecto a don Eduardo yo he visto aquí que compañeros plantean diferentes iniciativas Elio presentó el programa este de los simuladores don Oscar presentó la famosa matriz de pasantía ¿qué garantías tengo yo de que si yo le presento a usted una iniciativa esa iniciativa no va a quedar por fuera como quedaron esas otras iniciativas ¿verdad? yo creo que nos comprendemos por qué le estoy preguntando esto ¿verdad don Eduardo? ok y a doña Rosa usted es economista de formación usted nos indicó que está escribiendo un libro la pregunta mía es economistas mujeres que hayan tenido algún impacto en su desempeño profesional este que se yo ganadoras del premio nobel a nivel nacional quisiera saber cuáles son sus inquietudes con eso respecto gracias ¿quién me inspiró? ¿alguna economista mujer de la que se tenga memoria? ¿3 minutos para escuchar preguntas? sí muchas bueno concreto está bien al grano ¿qué voy a hacer más? lo que estoy haciendo sí ¿por qué? porque sólo la excelencia hacia el maestro y la repetición de las cosas si usted las va ajustando va creando eso es la investigación ¿qué estoy haciendo ahora? un postdoctorado sigo estudiando ¿qué he estado haciendo? he visto ciertas falencias Eduardo me ha apoyado en eso he ido desde el sur al norte a todo el país con los líderes de la federación a dar falencias a acercar a la UNED yo digo la UNED porque no puedo decir porque ahí yo recibo estudiantes de las cuatro escuelas hasta de la comunidad he traído hace poco traje al decano de la universidad de Colombia y traje a un representante de la universidad de Baja California pero que está en la UCR pero es de la Baja California a dar las cosas y eso es lo que seguiría haciendo y trayendo más pasantes internacionales invitando de los 45 universidades que tengo muy buenos contactos no los conozco es que tengo contactos de hecho que muchos están pegados más tarde ahora van a ver los diferentes horarios seguiría trabajando en eso y tratando de acercarnos cada vez más Luis Emilio definitivamente yo creo que igual al rector yo le diría ya más ni una vez me ha regañado ¿quién soy yo? para decirle qué es lo que hay que hacer con los momentos igual yo le diría soy su subalterno gracias a Dios en la UNED saqué mi doctorado y mi responsabilidad es decirle mi opinión y usted como gerente de saber si lo hace o no lo hace yo creo que no tenemos que tener una cantidad de alumnos que pasar esto no es un mercado el conocimiento y la capacidad no se regala se gana lo que tenemos que ver yo no me ando puedo poner los 25 votos de los estudiantes perdónenme yo me he jodido primero estudio veterinaria yo sé que es que lo humillen opa opa bueno no sé que es estar en otro país y que le digan ¿qué haces aquí? ¿por qué estás aquí? bueno está parado mi tiempo por favor ok yo sé que es estar y a mí no me vengan con cuentos yo igual que muchos de ustedes tengo el diplomado bachillerato licenciatura maestría y doctorado de esta universidad siempre he estado en esta universidad vengo llegando soy de la empresa privada no de la pública donde hay que pellizcarse entonces no estoy de acuerdo creo que hay que cacarear y hablar ¿qué pasa? eso sí fijarnos por eso tenemos a doña Catherine de que los exámenes de la metodología es la mejor y es lo que estamos y Federico me conoces y no me conoces primero tendríamos que aclarar cuál de los tres Morales Francisco Morales Hernández Víctor Morales Zapata o Víctor Morales Mora Francisco Morales sí es un señor que me tiene mucho aprecio me conoce desde que tengo ocho años pero no influye en mí es más muchos profesores me han dicho tenga cuidado no saben que no él ahora en este momento está en mi escudo y él vive para la UNA él está en este momento con el amigo Alberto Salón futuro rector de la UNA que es así yo me codeo que fue el que ayudó que está el presidente yo no es que me sirvo sí por medio de Francisco le trajimos a la universidad que se le dieron 7 mil millones cuando estaba Rodrigo Camacho que Rodrigo Valles Camacho y millón y medio de euros que hacían falta eso es lo que yo busco encadenamientos para la universidad pero no a mí mi papá me lo conoce y se lo hizo y no soy de nadie soy amigo y si las cosas hay que hacer las hago y si no pues puedo decir no se hace y acuérdense perdón tenemos que acostumbrarnos y estudiantes a decir no cuando es no gracias primero en el caso del compañero lo importante es la calidad no estamos hablando estoy diciendo es que es importante investigar cuál es la causa de por qué no se supera la nota por un grupo de estudiantes si la causa es el profesor si está la currícula mal si está el sistema de evaluación mal lo importante es ver qué es lo que está pasando porque lo que sí sé es que no es lógico de que si un curso tiene bien la currícula si un curso está bien programado y balanceado no sólo preguntas de desarrollo sino de lógica y práctica y se ha dado bien y no es lógico que menos del 70% lo pase ahora si tenemos que saber la realidad de la UNED a nosotros la mayoría de estudiantes que llega son aquellos estudiantes que no no superaron probablemente el examen de admisión pero esa no es la realidad actual ese no es nuestro último nicho de mercado ahorita todo está cambiando y tenemos que adecuarnos porque debemos de encaminarnos a ser número uno y no ser y ser más bien esa universidad donde los estudiantes hacen fila para entrar acá y lo podemos lograr si nosotros usamos la verdadera tutoría que me impulsó compañero a venir a proponer mi nombre soy una persona que ejecuta el cambio soy una persona que adora esta universidad soy una persona que cree que la UNED y la escuela de administración puede ser la número uno que podemos lograr convenios internacionales para que nuestro título sea internacionalizado y que tenemos un talento humano tan bueno que podríamos lograr presencia en el mercado y hacer que mucha gente conozca la ventaja de esta universidad y nos busquen que todo el mundo venga los muchachos de los call centers no hay mejor universidad que nosotros los muchachos de las zonas alejadas bueno tenemos mucho potencial pero tenemos que vendernos el que no enseña no vende y Federico la señora host primera mujer que ganó el premio de la paz perdón pero es que estaba hablando en Costa Rica el único que ganó el premio se me gustan los cables en Costa Rica el único que ganó el premio en la paz es Oscar don Oscar Arias perdón me imagino que vos te referías a la primera mujer que haya ganado el premio Nobel bueno la señora Ostron la señora Ostron es un ejemplo y aquí economistas Pepita y Shandy me enseñó mucho en este país de cómo se cómo se enseña la economía gracias pues la última pregunta me voy a poner Luis Emilio con respecto a la inquietud de la aprobación de los cursos realmente he buscado fórmulas y no las he encontrado eso que el 70% el 60% lo terminamos nosotros sin embargo en lo que sí me ha preocupado y yo insisto también en eso en todas las reuniones que participo es lo que hagamos nosotros aquí en la escuela lo que haga nuestro profesor aquí en la escuela en ese sentido para posteriormente ver qué pasa con nuestros estudiantes también en ese sentido pero si nosotros aquí no estamos cumpliendo el papel que nos corresponde ahí sí tenemos graves problemas porque nosotros estaríamos induciendo a que nuestros estudiantes no aprueben un curso que sí es factible que ellos los aprueben pero si ellos no los aprueben porque no estudiaron o porque no leyeron el interés al curso ya eso no está al alcance de nosotros como siempre he dicho yo una de mis teorías es que nosotros nos movemos bajo la premisa las dos variables lo que tenemos bajo nuestro control y lo que no tenemos control Roybin ¿qué más por aportar? yo creo que podemos aportar bastante el hecho que insistamos al menos en que realmente a nuestros estudiantes debemos el verdadero acompañamiento que requieren en sus cursos yo creo que ahí podemos ayudarle bastante y nos beneficiaríamos todos tanto ustedes como nosotros como escuela con el desempeño que nosotros tenemos en la escuela una de esas estrategias digamos incluso está al alcance de nosotros muchas cosas podemos hacer que no hemos explotado de lo que tenemos como fue como que el estudiante facilitador es algo que está ahí que se aprobó hace mucho tiempo y en los centros universitarios no se ha aprovechado cada vez que busco esa coyuntura abro para un centro universitario y sé que en el próximo periodo va a haber estudiantes facilitadores que van a colaborar en el aprendizaje y en la aprobación de los estudiantes en este sentido también me gustaría ver cómo podemos involucrar a los estudiantes en los procesos en los proyectos de investigación que llevamos a cabo en la escuela en los proyectos de extensión también que llevamos a cabo con respecto a Federico Federico siempre ha sido mi política que si algo es factible realizarlo está hecho que lo podemos hacer pero si tiene algunas dificultades para llevarse a cabo buscaremos a veces el mecanismo cómo convencer a nuestras autoridades para que eso lo llevemos a cabo no es fácil porque a veces en todo proyecto cuando hay recursos monetarios de por medio siempre se dificulta el que se lleve a cabo algún tipo de proyecto pero haremos lo posible de que la propuesta de los compañeros que se nos presenten la podamos llevar a cabo porque en realidad eso nos beneficia a todos y es parte también de quizás de los compromisos que tenemos que cumplir nosotros en el proceso de la acreditación de la escuela de ciencia de la administración así que les agradezco a todos su colaboración y su aporte en todo este desarrollo de la escuela de ciencia de la administración muchísimas gracias y muy buenas tardes bueno gracias a todos por su presencia aquí y en el extranjero a través de Onda Unel en estos días vamos a estar haciendo algunos comunicados porque tenemos algunas preguntas sobre el proceso en sí y sobre la integración del padrón de eso dependería mucho cómo vamos a ir avanzando de aquí al viernes esperamos hacer la dirección el viernes pero vamos a ver qué nos resuelven de aquí a allá con algunas de esas preguntas y entonces les estaríamos comunicando a todos para llevar a feliz término este proceso gracias los programas están en la red están en la red ok gracias